Hoy le hicimos una entrega al presidente Salinas de Corona de los documentos que certifican lo que es la Casa Tributaria de Justicia, la misión, misión, para que él conozca más de lo que es este centro y además se entere de la situación actual que están atravesando la Junta de Casa y el Nacional, y es que podrían desaparecer por falta de sostenibilidad, ya que el principal aportador ha disminuido los recursos para seguir operando. Y él se estableció que nombrará una comisión para que le dé asistencia a este tema. Las Casas Tributarias de Justicia son un centro de continuación y mediación. Es un acceso a justicia, es un espacio multipuerta, donde existen varias unidades, atención psicológica, unidades de organización generales, señores generales, también conciliación, comunicación, educación ciudadana y articulación comunitaria. ¿Espera que el presidente atienda su llamado? También esperamos que sí conocemos ya de la justicia del presidente de Garacoño, de ser muy humano y más en este tipo de tema, que construye paz y previene violencia. Y algo muy importante también es la prevención de los delitos. Sí, le estamos llamando a los funcionarios a ver que nos viene viendo a esta propuesta del presidente de nombrar una comisión, de que cada uno como funcionan o deben de preocupar en la Casa Comunitaria de Justicia de Junta por Cero de su provincia. Entonces, de ver cuál es la dificultad y en qué pueden apoyar. De igual manera, los elementos de todo el sector empresarial, porque existe una excepción y es que cuando las comunidades se unen, pues, qué trabajo se hace en equipo y se logra mayor de sus resultados.